Y también un saludo a aquellos que nos han contactado de otros países a través de nuestras redes sociales o textos o alguna de las llamadas que hemos recibido. Así que muchísimas gracias. Usted puede comunicarse con nosotros a través de los números. Tenemos dos números, 214-945-2387. También al número 214, aquí nos pueden mandar textos, al 214-205-5904, 214-205-5904. Y a nuestras páginas laverdadprofetica.com, bien fácil, laverdadprofetica.com o miguelmartin.info. Allí pueden encontrar bastante material gratis y también nuestros libros a disposición de ustedes. Si les fascina los temas de profecía o algún tema de desarrollo personal, usted puede conseguirlo allí en miguelmartin.info. Material de bendición. Así que hermanos, ya son a las 6.04 pm aquí. Saludos, saludos, saludos a aquellos que nos escuchan en otros países que reciben nuestros textos y también al ver nuestra publicación en el Facebook. Estoy seguro que varios se están conectando en este momento vía TuneIn. TuneIn es un servicio, es una aplicación que usted baja en su móvil muy fácil, de poco espacio, donde usted puede buscar esta estación, la 990 AM o Farmersville, Texas. O también aparece como KFCD, KFCD, 990 AM, Dallas, Texas. Así que pase la voz, pase la voz. Hay un sinnúmero de programas de bendición en esta estación. El nuestro es de lunes a jueves. De lunes a jueves. Horario de 6 pm a 7 pm hora de Texas. Así que invite a un familiar, a un amigo, algún hermano de la fe, alguien que usted sabe que será bendecido con la palabra de Dios. Queridos hermanos, también, un minutito más, que quiero agradecer a aquellos que nos han informado, que están orando por nosotros. Hermanas, hermanos, ustedes que se han comunicado, gracias por el apoyo a través de la oración. No solo lo hemos sentido, sino nuestra audiencia lo puede testificar de que han sido bendecidos. Mientras el Señor lo permita, aquí vamos a estar compartiendo palabra de vida. Así que comuníquese con nosotros, díganos qué le ha parecido a estos temas, cuánto le han bendecido, y qué otros temas les gustaría tratar a futuro para poder agendarlo. El programa es suyo, que el Señor pueda darnos salud, pueda darnos la economía, los medios, para poder estar transmitiendo. Y por qué no, hermanos, orar por esta y todas las estaciones o medios que el Señor utiliza para traer la palabra, la verdad, el evangelio, el mensaje de este tiempo. Empezamos entonces nuestro estudio. Nuestro estudio de hoy se titula, La lluvia temprana y tardía. El libro de Isaías 66, el libro de Isaías 66, versículo 2, dice así. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová. Y es interesante que al explicar el que él es el creador de todas las cosas, dice, Más a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu que tiembla a mi palabra. No solamente hay que ser humildes y tener un autocontrol en nuestro carácter, todo lo puedo en Cristo, sino que también debe manifestarse respeto, sumisión, temor de Jehová a su palabra. Eso es lo que dice aquí. Más a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es nuestra oración, querido hermano, hermana, querido amigo, amigo, amiga, joven, niño, querida audiencia, usted que nos escucha. El Señor respeta, ama, bendice, prospera al que no solo busca humildad divina, sino que respeta, obedece, tiembla, se somete a la palabra de Dios. Con esto en mente vamos a orar, aquellos que puedan, arrodillémonos y oremos. Querido Dios, muchísimas gracias, Padre nuestro. Te agradecemos por Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien nos ha regalado un día de éxito, de bendición, de prosperidad, incluyendo problemas, accidentes, enfermedades, circunstancias, Señor, que te agradecemos porque vienen a pulirnos, a mejorar nuestro carácter. Viene a enseñarnos a depender de tu palabra, de tus promesas, de tu mensaje. Hoy pedimos, Señor, que nos enseñes a ser humildes y nos des la capacidad en Cristo de poder someternos a tu palabra, aún escrito está en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que prediquemos, en todo lo que pensemos. Te imploro, en el nombre de Jesús, el perdón del pecado de tu pueblo, de mis pecados, de nosotros, Señor. Y bendícenos hoy, bendice a aquellos que nos están sintonizando y que puedan encontrar la bendición, el mensaje, la palabra que habían estado buscando en este día. Te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, entremos al tema. El libro de Joel, aprendimos ayer que hace una promesa, Joel 2, 23. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí está la promesa de la lluvia, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y esta promesa de Joel 2, 23, está hecha en el contexto profético de un tiempo de crisis, un tiempo de crisis espiritual, económica, política, religiosa, una crisis terrible que va incrementando. Y lamentablemente esto, también dice la palabra de Dios, que ha afectado a su campo. Joel 1, versículo 10. El campo fue destruido, enlutose la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, perdiose el aceite. Joel capítulo 1, versículos 19 y 20, también dice que debido a esto, fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Versículo 20, las bestias del campo bramarán también a ti, ¿por qué? Porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto. Esa es la situación en que se encuentra el pueblo y el mundo seco espiritualmente, sin agua, necesitado del agua divina. Y es allí donde Joel 2, versículo 23, profetiza que Dios en el tiempo del fin, le promete al pueblo darle lluvia, lluvia temprana y tardía. A manera de repaso en dos minutos, aprendimos ayer que la lluvia en toda la Biblia, representa la doctrina. ¿Dónde está eso? Deuteronomios 32, 1 y 2. Representa la enseñanza, el razonamiento de Dios expresado en su palabra. ¿Dónde está eso? Isaías 55, versículos 10 y 11. Aprendimos que lluvia en la palabra representa el conocimiento de Dios. ¿Dónde está eso? O sea, 6, versículo 3. Aprendimos que también ha de producir lo que no hay, justicia. ¿Dónde está eso? Salmos 72, versículos 6 y 7. Claramente hemos aprendido que la lluvia representa la doctrina, la enseñanza, el conocimiento. La justicia, la palabra de Dios. También vimos que la promesa debe de cumplirse antes del derramamiento, o escuchen bien, no del Espíritu Santo, sino del poder del Espíritu Santo. En este instante, nadie pudiera estar entendiendo su palabra si no tiene al Espíritu, pero lo tenemos a una medida. Y conforme lo pidamos, Dios nos lo da más y más y más. Pero en poder pentecostal, en ese poder extraordinario como lo experimentaron los discípulos, aún no lo hemos experimentado. Y es allí, donde Joel 2.28, quiero que lo analicemos de manera cuidadosa, dice, Y será que después de esto, después de qué, después de sonar la trompeta de Joel 2.1, después de que el pueblo entienda la necesidad de reforma y reavivamiento, de Joel 2.12 y 13, Después de que el pueblo experimente y reciba la educación, la disciplina, el entrenamiento doctrinal, con el conocimiento, con la palabra completa, total, divinamente revelada en la lluvia o lluvias, Entonces, se cumple Joel 2.28, Y será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y no sólo eso, verso 29 sigue explicando lo que va a ocurrir, Pero, el derramamiento del poder del Espíritu Santo es después de que el pueblo haya recibido la lluvia temprana y la lluvia tardía en la instrucción del Espíritu Santo, en la doctrina, el conocimiento, la palabra. Así que la primera pregunta que hacemos en nuestro estudio de hoy es, ¿Qué representa la lluvia temprana? Voy a leer en el libro, Eventos de los últimos días. Si lluvia en la palabra representa conocimiento, palabra, justicia, una revelación de la justicia de Dios, su doctrina, Entonces, leamos con cuidado el siguiente pensamiento del Espíritu de profecía. Dice así, Eventos de los últimos días, página 188. En la obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. O sea, que mientras ellos estaban esperando el cumplimiento de esta promesa, ellos no estaban ociosos. El libro de Hechos, si ustedes leen cuidadosamente en el capítulo 1, van a encontrar que ellos estaban orando, cantando y estudiando. Algo que muy poco se recalca. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 12 al 15, dice que estaban orando. Verso 14, estaban en oración y ruego. Luego en el capítulo 1, versículo 16, dice varones hermanos, convino que se cumpliese que la escritura, estaban leyendo la escritura. Capítulo 1, versículo 17, hablando de la escritura, dice, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose, reventó por medio y todas las entrañas se derramaron. Siguió explicando aquí el que estaba predicando o explicando las escrituras, cuando dice el Espíritu, pero decía que no estaban ociosos. allí todavía estaban esperando el derramamiento del poder. Versículo 19, mejor dicho 20, dice así, porque está escrito en el libro de los salmos, sea hecha desierta su habitación y no hay a quien more en ella, y tome otro su obispado. Así que cuando el Espíritu de profecía dice de que ellos no estaban esperando ociosos, tenemos que entender qué quiere decir eso, porque así como ellos pasaron un proceso para recibir el poder del Espíritu Santo, debemos nosotros entenderlo de otra manera, podemos estar esperando, esperando, esperando el poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía, y recibir nada porque es condicional. Hay una preparación de antemano que hace la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la doctrina de Dios, en verdad su lluvia nos hace desarrollarnos para ese punto específico. ¿Por qué no estaban ociosos? Hechos 1, 14, estaban orando. Hechos 1, versículos 16 y 20, estaban estudiando, escudriñando, las escrituras. A ese punto se dieron cuenta que estaban incompletos, que uno, interesante, esto lo vamos a estudiar a futuro, uno se mató, uno se colgó, uno desapareció, uno fue quitado y fue suplementado otro, es lo que dice la escritura, aunque todos entendemos lo que más tarde ocurre con Pablo. Bueno, todos los que estudian, algunos dirán, ¿qué dijo el hermano? Eso puede preguntarle a su pastor, a su maestro, o vaya a estudiar un poquito más, y va a encontrar de que hubo un cambio más tarde en este detalle de a quién era reconocido como el apóstol. Pero aquí encontramos de que ellos se dieron cuenta que estaban, estaban menos, alguien había desaparecido. Otro detalle, noten que eso ocurrió antes de que ellos estuviesen sellados, ocurrió antes de que ellos estuviesen reunidos en este contexto, ocurrió antes de que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo, descrito en Hechos 2, 1 al 4, ¿qué dice? Fueron todos llenos del Espíritu Santo, versículo 4, versículo 1 dice, del capítulo 2, y como se cumplieron los días del Pentecostés, un número 50, el día 50, este va a ser un extraordinario tema a futuro, se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu profecía, dice que ellos para prepararse y experimentar la lluvia temprana, no estaban ociosos, estoy leyendo eventos de los últimos días, página 188, el relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando, bendiciendo a Dios, luego dice, mientras los discípulos esperaban, otra condición, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, y confesaron su incredulidad. Otras dos cosas, confesaron sus pecados, se arrepintieron, se humillaron, y confesaron su incredulidad. Quiere decir que hasta ese punto eran incrédulos, hasta ese punto había pecado, hasta ese punto no habían logrado la santificación. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres, y en su trato diario, hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Dicho esto, hermanos, página 189 dice así, escuchemos con cuidado. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles, fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia de Dios. Claramente entonces, ¿qué recibieron en los días apostólicos? La lluvia temprana. Otra cita, 190, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles, fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Así que, queridos hermanos, vemos claramente entonces, que la lluvia tan temprana descendió en los días de los apóstoles. Pero ellos hicieron una preparación, y aquí es donde quisiera dejar más claro lo que ayer mencionaba al terminar el programa. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a entender las cosas de Dios. Tenemos que entender que cuando el Espíritu de profecía dice que la lluvia es el Espíritu Santo, se refiere en poder o se refiere en una experiencia que continuamente debemos de estar recibiendo. En el libro de 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice así, El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de entender y examinar espiritualmente. Versículo 10 y 11 dice, Pero Dios nos lo reveló a nosotros por medio de quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que cuando Jesús preparó a los discípulos, no solamente les dio el poder del Espíritu, sino les dio el Espíritu antes del día del Pentecostés, no para recibir poder, sino para recibir entendimiento de su palabra. Es aquí donde se cumple o se cumplió mejor dicho lo que ayer mencionaba que estaba en Juan, pero no pude leerlo, lo leo. Miren lo que dice San Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Miren lo que ocurrió antes de recibir el poder del Espíritu. Esto era lluvia temprana. Esto era conocimiento, doctrina, palabra, justicia, que sólo viene de la palabra de Dios, de las Escrituras, pero reveladas por el Espíritu. San Juan capítulo 20, versículos 21 y 22 dice, Entonces les dijo Jesús otra vez, Pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, subrayen, soplóles y díjoles, Recibid, tomad al Espíritu Santo. Hermanos, noten que Jesús le da a los discípulos dos veces el Espíritu Santo. Se los da en San Juan 20, versos 21 y 22, pero ¿qué fue lo que les dio aquí? Vamos a ver, vamos a Lucas 24, versículos 45. Lucas 24, versículos 45, dice lo siguiente, hablando del mismo evento. Lucas 24, versículos 45. Entonces, aquí fue cuando les sopló el Espíritu. Entonces, con este Espíritu en ellos, les abrió el sentido. ¿Para qué? Para que entendiesen las Escrituras. Queridos hermanos, los discípulos recibieron la lluvia temprana. La lluvia temprana vino en dos fases. Primero, en la doctrina, la enseñanza. Primero, en la comprensión que obtuvieron, gracias al Espíritu Santo, que Cristo les sopló, en San Juan 20, versos 21 y 22. O sea, el Espíritu Santo vino primero a ellos, en la palabra de Dios, en el entendimiento de las Escrituras. ¿Y cuál era el problema de los discípulos? Ellos habían oído y leído la palabra, pero no la estaban entendiendo. Lucas 24, versículos 25, ¿qué dice? Entonces, Él les dijo, hablando Jesús a los discípulos, o insensatos, o imprudentes, y tardos de corazón, para creer que, todo lo que los profetas han dicho. El problema de los discípulos es que leían y oían, pero no entendían, o el espíritu de incredulidad estaba metido en ellos. Pero en San Juan 20, versículos 21 y 22, Jesús les sopla el Espíritu, para entender las Escrituras, según Lucas 24, versículos 45. Este fue el tipo, este fue el ejemplo. ¿Qué creen que va a ocurrir con la lluvia tardía? Muchos hablan de lluvia tardía, lluvia tardía, lluvia tardía, y nada pasa. ¿Por qué? Porque primero lo predican mal, o sea, con un mal concepto. Segundo, lo ponen a futuro, futuro, futuro. Y tercero, solamente dicen, cuando Dios derrame el Espíritu, cuando Dios derrame el Espíritu, mientras en el momento actual, las condiciones no se cumplen. Los discípulos no pudieron recibir el poder del Espíritu Santo, sin antes lograr una experiencia de educación bíblica, de educación doctrinal, de reprender la incredulidad, hacia lo que los profetas habían dicho. ¿Qué ha pasado con nosotros hoy, hermanos? Vigilia tras vigilia, ayuno tras ayuno, un llamado a reforma y reavivamiento, solamente por medio de la oración, y esperando al Espíritu Santo en futuro, la verdad que eso no va a ser un milagro, todo lo contrario, nos atrasa. Vamos a hacer una breve pausa. A todos aquellos que les gustaría apoyar económicamente con su ofrenda o donación a este programa, pueden hacerlo, haciendo un depósito en Banco de América, a nombre de La Verdad Profética. Número de cuenta. 48, 80, 54, 90, 97, 53. La Verdad Profética. 48, 80, 54, 90, 97, 53. Una vez más. La Verdad Profética. 48, 80, 54, 90, 97, 53. Muchas gracias de antemano por su aportación. El poquito de todos hace grandes cosas. También puede llamarnos, escribirnos, mandarnos un texto, hermanos. Ustedes que nos escuchan, sea quien sea, háganos saber que nos está escuchando como lo han hecho muchos ya ayer y los días pasados, puede llamarnos o escribirnos 214-945-2387, 214-945-2387. También pueden mandar textos y llamarnos al 214-205-5904, 214-205-5904. Muy bien. Entonces, la lluvia tardía ahora, ¿cómo es que va a funcionar? ¿Por qué es, hermanos, que nosotros hoy día no hemos experimentado? Desde que se han escrito estas profecías, desde que el Espíritu de la profecía ha dicho que ha de venir la lluvia tardía, ¿por qué no lo experimentamos? Ni modo que Dios no nos escucha en las vigilias, en los ayunos, en los llamados de consagración de siete días, de un programa de 40 días, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esos milagros? En vez de avanzar, estamos retrocediendo. La Biblia es clara, dice que uno puede orar, pero si uno ora mal, no va a recibir. Y esto es lo que está pasando con el asunto y el concepto de la lluvia tardía. Jesús, para poder preparar a los discípulos para recibir a la lluvia temprana en poder, primero los preparó para recibir la lluvia temprana en la palabra, en la educación bíblica, en el adoctrinamiento. Es vergonzoso hoy día que muchos no conocemos nuestras doctrinas, no conocemos la palabra de Dios. Hablamos de Cristo, Cristo, Cristo y sin embargo vivimos una vida de adulterio, de rebelión, de desobediencia. Guardamos el sábado a nuestro gusto y a nuestra manera. No hay una verdadera entrega a lo que dice Dios. Ahora, si ustedes creen que estoy mintiendo, por favor, perdónenme, hermanos, pero solamente tenemos que evaluar nuestras vidas y nuestros hogares y nuestras iglesias y el impacto que estamos realizando en el mundo es muy poco. Esa es la intención, hermanos, de este mensaje, de este tema, de esta oportunidad. Usted y yo nos estamos preparando para recibir al Espíritu Santo en poder, para recibir la lluvia de tardía en poder. La única manera en que usted y yo podemos es que hoy nos estemos educando en la lluvia a través de la palabra, el conocimiento, las escrituras, nos empapemos. Si el diablo se sabe las escrituras, ¿cuánto más nosotros? ¿A poco Jesús no se supo las escrituras? Claro que sí. ¿Qué hizo Él? Pasó tres años y medio preparando a sus discípulos con las escrituras y allí recibieron la primera fase de la lluvia temprana para más tarde recibir la segunda parte o fase el poder del Espíritu Santo. Hoy día, Dios está haciendo un llamado a lo mismo. La lluvia tardía. Miren lo que dice el espíritu de profecía. Estoy leyendo eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días dice lo siguiente voy a leer en la página 187 cita el texto bíblico y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la cosecha. El Señor emplea estos fenómenos naturales oigan bien para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así que tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía vienen a realizar la obra del Espíritu Santo. Hermanos entonces la lluvia tardía ¿qué es? Mire lo que dice vamos a ir a testimonios para los ministros testimonios para los ministros espero en Dios que esté tomando notas esté subrayando y haciendo de que estas escrituras puedan ser una bendición para usted testimonios para los ministros recuerden nosotros usamos los libros antiguos los rojos los libros marrones libros que hoy raramente se ven y ya nos han ahí cambiado algunos libros páginas y recuerden que usamos los libros antiguos muy bien testimonios para ministros página 506 quiero que noten esto muy cuidadosamente dice así se titula en la 506 y 507 la sierva de Dios dice orad por la lluvia tardía tenemos que dejar bien claro aquí la sierva de Dios bajo inspiración dice orad por la lluvia tardía pregunto si ella nos está invitando a orar por la lluvia tardía ya lo tenía el pueblo en su tiempo de ella no estuviera amonestándonos a orar por la lluvia tardía si ella lo tuviésemos quiere decir que hasta el momento en que esto se escribió no había lluvia tardía ahora yo les pregunto a ustedes hemos recibido ya la lluvia tardía si usted sigue en el concepto que lluvia tardía solamente es el derramamiento del Espíritu Santo en poder usted lo va a poner en futuro pero cuando usted entiende que la lluvia en la Biblia Deuteronomios 32 1 y 2 Isaías 55 versículos 10 y 11 Osea 6 versículo 3 Salmos 72 versículos 6 y 7 cuando usted analiza esos versículos cuidadosamente entiende que lluvia representa palabra de Dios en abundancia para el desarrollo como lo hace la lluvia en una planta el desarrollo de sus hijos dice aquí la inspiración orar por la lluvia tardía mostrando que la lluvia tardía aún no había venido en su tiempo dice la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del hijo del hombre y ahí quiero estar unos minutos hermanos la lluvia tardía es un fenómeno de preparación es un mensaje de preparación es palabra de Dios de preparación es conocimiento de Dios de preparación es justicia de Dios que viene a quitar las impurezas la iniquidad de nuestros caracteres es la presencia de Dios a través de su palabra en sus hijos pero también dice que la lluvia tardía no solo madura la cosecha que somos nosotros y los que han de ser salvos en el mundo madura los que van a ser cosechados en la iglesia y madura los que van a ser cosechados en el mundo pero aquí dice algo interesante dice que representa la gracia espiritual que querrá decir eso que representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia algunos no tenemos idea de lo que esta frasecita quiere decir pues quiero leerles una cita para que comprendamos lo que quiere decir el que la lluvia tardía representa la gracia espiritual que prepara al pueblo de Dios hay un libro que se llama obreros evangélicos obreros evangélicos en la página 149 miren lo que dice con respecto a lo que es crecer en gracia esta cita está tremenda porque la hermana juay dice que la lluvia tardía es la gracia espiritual que prepara a la iglesia nos prepara para el sellamiento nos prepara para ser total y completamente justificados en Cristo nos prepara para la recepción del poder pentecostal nos prepara para ser frutos de beneficio nos prepara para la salvación nos prepara para irnos al cielo nos capacita muy bien es la gracia espiritual que quiere decir eso obreros evangélicos página 149 dice así el deseo está bajo el título elementos esenciales para el servicio y el subtítulo la unión con Cristo página 149 el deseo y la capacidad de comprender el significado del servicio de Dios aumentan constantemente en el obrero que conoce el significado de la unión con Cristo ojo y oído en esta cita recuerden la gracia la lluvia tardía representa la gracia espiritual que prepara al pueblo de Dios verdad su conocimiento estoy leyendo en obreros evangélicos 149 su conocimiento se amplifica si ven lo que es la gracia espiritual el conocimiento se amplifica porque crecer en gracia significa tener siempre mayor capacidad de comprender las escrituras que significa la lluvia tardía en la gracia espiritual que prepara la iglesia significa que el conocimiento se amplifica porque crecer en gracia significa tener mayor capacidad de comprender las escrituras es interesante que cuando vienen predicadores siempre nos quedamos con la boca abierta como saben estos son los grandes hombres de Dios hermanos todos podemos ser grandes hombres de Dios todos desde los ministros como los laicos a usted como ministro o como laico le debería de dar vergüenza si no conoce sus doctrinas si no conoce su mensaje si no puede explicar sus verdades las verdades que usted dice tener la promesa de Dios es que la lluvia tardía va a venir a zarandear nuestra capacidad de comprensión va a venir a aumentar para el que quiera su conocimiento en la palabra porque crecer en gracia dice obreros evangélicos 149 significa tener siempre mayor capacidad de comprender las escrituras saben hoy día con los cinco dedos que tengo en la mano derecha con los cinco dedos todavía los cinco dedos no cubriría los predicadores famosos que tenemos que en todas partes los llaman y los tienen verdad que no pero que si usted y yo seguimos estos consejos no creen que tanto estos famosos predicadores como nosotros los laicos los miembros también debiéramos de estar en todas partes predicando la verdad pero a veces ni el centinela podemos regalar ni el camino a cristo ni la comida ya hecha queremos darlo ¿por qué? porque nos da miedo fíjense a un valor espiritual nos hace falta cuanto más conocimiento cuanto más capacidad una persona con conocimiento jamás en el temor de Dios jamás tiene miedo de hablar predicar enseñar así que el señor viene aquí a través de la lluvia tardía la promesa que hace Joel 2 23 viene a reprender al pueblo viene a educar al pueblo viene a sacudir la ignorancia del pueblo sobre las escrituras hermanos con mucho 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 amor les digo es cierto que el conocimiento no nos va a salvar pero el no tenerlo también va a hacer que nos perdamos porque es Dios el que está diciendo que debemos adquirirlo es él el que mandó a su hijo para educar a sus discípulos por tres años y medio el pueblo no quiso en su totalidad pero hubo un remanente que quiso y pudo les dio la lluvia temprana en doctrina en enseñanza los reprendió los aconsejó los maduró por decirlo así para poder recibir al espíritu en poder ahora viene él y hace lo mismo con nosotros pero lo que menos nos gusta es estudiar investigar profundizar convencernos por nosotros mismos de las verdades que Dios nos ha dado y que sigue revelando a través de la lluvia la lluvia tardía en conclusión hermanos estamos diciendo que la lluvia temprana como la lluvia tardía tienen dos fases si es el espíritu santo pero primero el espíritu santo viene en la doctrina la enseñanza la palabra que como individuos recibimos al prepararnos al capacitarnos para el sellamiento para dar el evangelio para dar el fuerte pregón y sobre todo para poder recibir al espíritu santo o sea la lluvia en su segunda fase en poder pentecostal la mayoría solo espera la lluvia tardía en la segunda fase del poder pentecostal no espera no pide no busca al espíritu santo en la primera fase de la lluvia la lluvia tardía que es doctrina enseñanza palabra conocimiento empapados como Cristo con un escrito está testimonios para los ministros testimonios para los ministros en la página 507 sigue diciendo mientras busco aquí la cita les doy nuestros números hermanos comuníquense háganos saber lo bendecido que está haciendo usted hermana joven usted que nos escucha mándenos un texto al 214-205-5904-214-205-5904 o pueden llamarnos al 214-945-2387-214-945-2387 o busquen nuestros números los pueden encontrar en nuestras páginas laverdadprofetica.com laverdadprofetica.com y miguelmartin.info miguelmartin.info le pregunto testimonios para ministros página 506 y 507 le pregunto querido hermano el tema hoy no lo vamos a terminar esto va a seguir porque hay mucho mucho que estudiar de este tema hermano y me fascina porque hay demasiada luz para nosotros y si hermanos me uno a aquellos que proclaman el desarrollo del carácter me uno a aquellos que proclaman la santidad me uno a aquellos que dicen que necesitamos el Espíritu Santo amén aleluya así sea pero como un pueblo conocedor de la palabra no como un pueblo ignorante de las escrituras todos debiéramos estar siendo llamados de todas partes del mundo para predicar pero donde donde es el primer campo misionero el hogar empecemos en el hogar y el señor va a ir abriendo puertas con los vecinos demos el mejor ejemplo en nuestras iglesias y entonces la iglesia se volverá una potencia misionera en su localidad hemos fracasado porque no hemos dado porque no hemos dado lugar a la lluvia a la lluvia temprana y tardía en nuestras vidas sinónimo que las películas las fiestas el fútbol y otras actividades que nos están robando la salvación no nos deja dedicar tiempo al estudio de las escrituras es tiempo que volvamos a las escrituras y si no mientras esté aquí hermano lo voy a estar recordando y usted ore por mí para que yo siga adquiriendo conocimiento preparación del espíritu a través de las escrituras en la lluvia tardía una breve pausa a todos aquellos que les gustaría apoyar económicamente con su ofrenda o donación a este programa pueden hacerlo haciendo un depósito en Banco de América a nombre de La Verdad Profética Número de Cuenta 48 80 54 90 97 53 La Verdad Profética 48 80 54 90 97 53 Una vez más La Verdad Profética 48 80 54 90 97 53 Muchas gracias de antemano por su aportación El poquito de todos hace grandes cosas Testimonios para los Ministros Página 506 dice Orad por la lluvia tardía ya vimos que dice que la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del hijo del hombre vimos que esto significa amplificar el conocimiento significa tener comprensión más profunda y amplia de las escrituras Obreros Evangelicos Página 149 pero sigue diciendo hermanos pero a menos que haya caído la lluvia temprana no habrá vida ¿Qué quiere decir esto querido pueblo? Hermano joven querido hermano de edad avanzada nada debiera impedir mínimo conocer las cosas básicas está diciendo aquí Dios que si nosotros queremos la lluvia tardía mayor conocimiento mayor comprensión de las escrituras necesitamos dejar que mínimo la lluvia temprana haga su trabajo ¿Y qué significa la lluvia temprana? Todas las doctrinas básicas que el Espíritu Santo trae a su pueblo todas aquí dice que a menos que dice pero a menos que haya caído la lluvia temprana no habrá vida la hoja verde no aparecerá muchos estamos secos tal y como dice Joel 1.10 Joel 1.19 y 20 sequedad muerte espiritual hemos sido consumidos por el pecado por los tropiezos los fracasos espirituales ¿por qué? porque no estamos fortificados empapados ni siquiera con la lluvia temprana que son las doctrinas básicas 507 ya para ir concluyendo 507 repito alístese para mañana mañana jueves es nuestro último día de esta semana de lunes a jueves 6 a 7 pm mañana seguiremos con este tema así que el tema no ha terminado nada más les aviso de antemano porque me quedan pocos pocos minutos y si usted nos apoya vamos a poder extender nuestro tiempo así que no la piense dos veces apoye este programa y el señor extenderá también sus bendiciones testimonios para ministros 507 dice muchos ¿cuántos? muchos y muchos es más que el 50% hermanos muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana ahora aquí les tengo algo para pensar y esto los va a dejar pensando si la hermana White la sierva de Dios en testimonios para ministros 506 dice orad por la lluvia tardía quiere decir que hasta la hermana White todo lo que el pueblo había recibido era lluvia temprana lluvia tardía no había venido todos aquellos que comprenden el mensaje de 1888 el mensaje de la justificación por la fe hasta allá fue donde Dios empezó a enviar en doctrina en enseñanza lluvia tardía quiere decir hermanos por eso les dije al inicio del estudio que recordaran esta cita de eventos de los últimos días página 189 eventos de los últimos días página 189 dice el derramamiento del espíritu en los días de los apóstoles ojo y oído fue el comienzo interesante cita fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados quiere decir que lo que ellos recibieron solo fue el comienzo de la lluvia temprana hasta la hermana White desde Cristo hasta la hermana White cuando dijo oremos por la lluvia tardía desde Cristo hasta el pueblo adventista Elena de White que recibió el pueblo que ha recibido el pueblo lluvia temprana aquí les va si lluvia es palabra de Dios que trae el Espíritu Santo el conocimiento que trae el Espíritu Santo la comprensión que trae el Espíritu Santo quiere decir hermanos que todas las escrituras y doctrinas dadas por Cristo y los apóstoles hasta los escritos de Elena de White son considerado lluvia temprana lluvia temprana cosas básicas imagínese si usted apenas lee la Biblia si yo apenas leo los salmos no leo ni Daniel ni Apocalipsis ni Oseas ni Miqueas ni Sofonías ni Nahum ni Abdias ni Filimón que está en la Biblia ni el libro de Judas si yo no leo estas escrituras cuanto más creen ustedes que yo voy a leer el Espíritu de Profecía así que cuando dice que muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana significa que muchos ni siquiera estudian las escrituras ni mucho menos el Espíritu de Profecía desde los apóstoles hasta la hermana White el pueblo ha recibido en doctrina en enseñanza lluvia temprana de la hermana White para acá que quiere dar Dios lluvia tardía concluyo y dice pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana solo 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 los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz querido hermana y hermano me quedan dos tres minutos le hago un llamado a usted si usted ha descuidado el estudio de las escrituras si usted ha creído que lo único que necesita es repetir Jesús me ama Jesús me ama Jesús me ama hay una probabilidad que nos vamos a perder hermanos muchos solamente repiten ciertas cosas no tienen una experiencia con el Señor si usted ha dejado de estudiar si usted se ha asustado o lo han amenazado de ser desfraternizado o de de estar independizándose porque no piensa como el resto hoy le invito vuelva a las sendas antiguas vuelva a las escrituras vuelva a la biblia vuelva al espíritu de profecía asegúrese que esté recibiendo la lluvia temprana para que Dios lo bendiga a usted y a su familia y a su iglesia con la lluvia tardía solo dice los que estén recibiendo viviendo la luz que tienen lluvia temprana recibirán más luz finalmente dice hermanos muchos no reconocerán las manifestaciones del espíritu santo en la lluvia tardía podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros pero no lo percibiremos ni lo recibiremos porque cuando Dios derramó el poder del espíritu santo en los días de los apóstoles fue público cuando Dios derrame el poder del espíritu santo en el día de pentecostés que está por venir será público pero este derramamiento del espíritu que está hablando testimonios para ministros 507 no va a ser público va a ser individual va a ser personal va a ser local porque dice muchos no se van a dar cuenta cuando otros estén recibiendo la lluvia tardía el espíritu santo en esas manifestaciones de la lluvia tardía no se darán cuenta ni lo van a percibir pregunto lo percibirá usted lo recibirá usted ha sido un placer hermanos será hasta mañana no olvide en esta su estación 990 am que dios me los bendiga hasta mañana este fue su programa radial la verdad profética un ministerio cristiano no olvide estar estar no olvide Gracias.